Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes encontrar las mejores y más variadas noticias sobre lo que acontece en torno a Venezuela y el mundo. ¿Cuál será el límite del régimen dictador para desprestigiar al presidente interino de Venezuela? Y es que parece que los representantes del régimen no tienen límite en lo que pareciera su única estrategia para desarticular a la oposición venezolana, malponer hasta el extremo al líder opositor Juan Guaidó. Y es por eso que hoy te estaremos hablando sobre un supuesto video que desató mucha polémica y de donde se muestra al presidente interino Juan Guaidó en lo que algunos consideran un estado de embriaguez. No lo decimos nosotros, ¿no? Están hablando de esto en los medios de comunicación y aquí te contaremos los detalles para que saques tus propias conclusiones. Así que no te muevas ni un segundo porque las noticias del día están de impacto. Huele demasiado a licor, les petaron. El sábado se divulgó en redes sociales un video en el que aparece Juan Guaidó y le reprochan un supuesto estado de embriaguez. El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, acudió el viernes por la noche al domicilio de la diputada Janet Fermín para evitar que fuese detenida ilegalmente por efectivos del régimen de Nicolás Maduro. Horas después fue acusado de hacerlo en estado de ebriedad. En comparecencia de prensa desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, denunció este sábado el accionar de Juan Guaidó, a quien responsabilizó de estar detrás de un intento de ataque terrorista contra dos comandos militares junto al dirigente opositor, Leopoldo López. En redes sociales cualquiera puede conseguir las muestras del estado de intoxicación etílica en que se encontraba Guaidó, dijo Rodríguez. Con desesperación trató de impedir una operación que se viene desarrollando desde el punto de vista de la inteligencia del estado venezolano desde hace algunas semanas. En transmisión del canal estatal venezolana de televisión, el ministro hizo referencia primero a un video publicado por periodistas y programas de televisión afines al régimen de Maduro, en el que se ve a Guaidó, mientras es increpado por algunos chavistas. Huele demasiado a licor, le agradezco que no me hable, le dijeron. En segundo lugar hizo referencia al intento de captura de Fermín, quien goza de inmunidad parlamentaria, pero aún así fue asediada en su propia casa por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Guaidó junto a otros diputados evitaron que fuese retenida. Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 países, advirtió este sábado en rueda de prensa efectuada poco antes de la de Rodríguez que el régimen de Maduro busca eliminar al Parlamento. No les funcionó la compra de conciencias, por eso cambiaron de método. En la noche intentan llevarse de su casa a la diputada Yannick Fermín, alertó el líder opositor. Este es un mensaje para el mundo. Venezuela vive una dictadura, un Estado fallido que pretende secuestrar los derechos de los ciudadanos, secuestrar la Constitución. Pero mientras que el régimen solo se encarga de incriminar a la oposición venezolana, la severa crisis que padece Venezuela durante la gestión de Nicolás Maduro afecta a casi todos los estratos de la sociedad, incluso a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que sufrió un nuevo conjunto de deserciones. En una reciente orden administrativa, el mayor general Fabio Sobarce, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana Policía Militarizada, decidió separar a 5.976 sargentos que se encuentran en un estado difuso dentro del componente, a pesar del llamado reiterado para que normalicen su condición. Por otro lado, la estrategia de Maduro de darle unas limosnas momentáneas al pueblo para hacerla olvidar de sus penas sigue en marcha. Es por eso que en esta Navidad el codiciado pernil llegará a la mesa de algunos venezolanos privilegiados. Este fin de semana también comenzó la distribución de la pierna de cerdo en varias parroquias de Caracas, mientras que en el interior esperan por recibir lo suyo. Garantizaremos al pueblo venezolano el alimento que requiere en esta época decembrina, dijo Maduro en octubre durante una locución en el Palacio de Miraflores. Y para esta misión ha sido Vladimir Putin el encargado de enviar 13.500 toneladas de cerdo al costo de 11 millones de euros, una operación destinada a mejorar su imagen y de propaganda a favor del régimen. Sin embargo, no todos los 26 millones de venezolanos tendrán la oportunidad de comer un suculento pernil ruso debido a la carestia del productor. La mayoría de los beneficiarios, que son los chavistas portadores del carnet de la patria, acataron la orden impartida pese al esfuerzo de madrugar en medio de la inseguridad de la calle para recibir el pernil. Hay videos que circulan en la red en la que los funcionarios del club estaban escondiendo los perniles en grandes barriles azules de agua, seguramente para negociarlos bajo el signo de la corrupción. En la fila de la tercera edad, las encargadas de repartir las piezas de pernil forzaban a las personas para que agradecieran en cámara a Nicolás Maduro el beneficio recibido. Algunos abuelos accedieron a dar las gracias públicas a Maduro, mientras que otros se negaron a pesar de la insistencia de las encargadas. Antonio Ledesma, el alcalde metropolitano de Caracas, en exilio desde Madrid, compartió las imágenes y manifestó su pesar ante tal humillación. «Qué triste y doloroso semejantes escenas en las que personas acorraladas por la hambruna son compelidos a darle las gracias a la revolución por un pernil», sentenció. Venezuela, el país con mayores reservas de crudo del mundo, tiene una industria petrolera en números rojos tras la agudización de la crisis económica que padece desde hace varios años bajo la gestión de Nicolás Maduro. Sin embargo, el líder chavista pidió este sábado reactivar Petrocaribe. Durante la ceremonia de la inauguración de la 17ª Cumbre Ordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos Alba TPC, en la capital de Cuba, La Habana, Maduro llamó a los países miembros del bloque a revitalizar Petrocaribe. Desde Venezuela nos comprometemos con todo nuestro amor, con toda la disposición, con todas las ganas para relanzar con fuerza en primer lugar Petrocaribe. Asumamos, pero como una tarea conjunta, el relanzamiento de Petrocaribe y su total funcionamiento en plazo. Finalmente, para despedirnos, te contamos sobre una noticia que nos llamó poderosamente la atención y se refiere al dictador de Venezuela. Y es que el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, reconoció hoy que hubo un cálculo equivocado cuando se pensó que la salida del dictador venezolano Nicolás Maduro iba a ser rápida y agregó que se subestimó la capacidad del mandatario para mantenerse en el poder. Todos hicimos un cálculo equivocado de que esto se resolvía más rápidamente de lo que todos pensábamos, aseguró Santos en un encuentro con un grupo de periodistas en la Embajada Colombiana en Washington. En concreto, Santos, que fue vicepresidente de Colombia, mencionó que se subestimó la capacidad de Maduro de quedarse. Se subestimó la capacidad de Maduro de proteger solo su entorno, que es Caracas, y con el resto del país que pase lo que sea. Tampoco se valoró lo suficiente, agregó el embajador, la capacidad de reacción de la misma economía venezolana que está dolarizada y que en este sentido se empiecen a encontrar cosas que hace un año no encontraba, pero en dólares, lo que va a poder satisfacer un sector muy pequeño de la población. Por último, señaló que aunque las sanciones están cumpliendo su papel, todavía no han logrado el punto de quiebre y eso es lo que se sigue buscando. Santos, que fue vicepresidente de Colombia entre 2002 y 2010 y es embajador en Washington desde julio de 2018, reiteró su apoyo al líder opositor Juan Guaidó como referente pese a la pérdida de impulso en el intento de sacar a Maduro del poder. Todavía creemos que la fuerza de Guaidó, la legitimidad de Guaidó, su capacidad de conectarse a su trabajo, siguen siendo válidos y necesarios, afirmó. Y aunque el objetivo fundamental, que es la salida de Maduro, todavía no se ha logrado, recalcó que sí se han logrado muchísimas cosas que hace un año jamás pensamos que se fuesen a lograr. Hace un año no había nada, no hay un líder de la oposición reconocido por 60 países y eso ya es un paso importantísimo. Hoy la legitimidad de la democracia venezolana está sustentada sobre la Asamblea. El Congreso legítimamente constituido, hoy el aislamiento de Maduro es muchísimo mayor del que había hace un año. Enumeró, para Santos, su papel como embajador en Washington es mantener la urgencia y que Venezuela siga siendo parte fundamental de la agenda exterior en Estados Unidos. Algo que aseguró continúa con contactos habituales con Elliot Abram, el enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, y con Mauricio Cleber Caron, asesor principal de la Casa Blanca para Latinoamérica. Como ejemplo, subrayó que más de una veintena de legisladores del Congreso de Estados Unidos han visitado el último año la frontera colombo-venezolana, además del secretario de Estado Mike Pompeo y la asesora e hija del presidente Ivanka Trump. Desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017, el presidente estadounidense Donald Trump ha elevado la presión sobre Caracas e impuestos sanciones económicas a más de un centenar de funcionarios y altos cargos cercanos al dictador Nicolás Maduro, entre ellos su esposa, la primera dama Cilia Flores. Ahora sí, luego de estas variadas e interesantes noticias, nos despedimos por el día de hoy. Esto fue Hechos Internacionales. Recuerda, comenta, comparte y dale like. Chao, chao.